Si faltan algún documento, debe inmediatamente avisar al delegado del puesto de votación o al registrador para efectos de que realice su reemplazo. Verificados todos los elementos, se debe instalar la mesa de votación que normalmente debe funcionar con los seis jurados nombrados. A las 7 de la mañana citamos todos los jurados. En el caso de que no hayan remanentes, una mesa puede comenzar mínimo dos jurados. Si hay remanentes y no hayan llegado todos los jurados nombrados en una mesa, entonces los utilizamos para apoyar esas mesas. Pero en caso de que no lleguen, se comienza mínimo con dos. Para formalizar este acto, cada uno de los jurados de votación deberá anotar sus nombres, apellidos, número de cédula, firmas y función o tareas solicitadas en la primera página del formulario E11. A continuación, anotamos en el formulario E9, que dice urna cerrada y sellada, los nombres, apellidos, números de cédula de ciudadanía y la firma de cada jurado frente al correspondiente cargo. Para garantizar la transparencia del proceso, uno de los jurados mostrará a los asistentes que la urna está vacía y libre de artificios que favorezcan el fraude electoral. Luego se sella con el formulario E9. A las 8 en punto comienza la jornada electoral. Es momento de hacer una pausa en este especial de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Al regreso veremos cuáles son los pasos que deben seguir los jurados de votación en uno de los momentos más cruciales de esta jornada electoral, el sufragio. El único documento válido para sufragar es la cédula de ciudadanía en cualquiera de sus tres formatos vigentes, blanca laminada, café plastificada o amarilla con hologramas. Este 14 de marzo tendremos una jornada muy importante para el futuro de nuestro país. ¿Ustedes saben qué va a pasar el 14 de marzo en nuestro país? Claro, son las elecciones para el Senado. Sí señora, votamos por Cámara de Representantes. Podemos votar también para Parlamento Andino. Habrá consulta de partidos. El próximo 14 de marzo más de 29 millones de colombianos podemos elegir a nuestros representantes al Senado, Cámara, Parlamento Andino y consulta de partidos. Para más información ingrese a www.registraduría.gov.co Vote libre. Registraduría Nacional del Estado Civil. El servicio es nuestra identidad. Ellos están felices porque saben que serán protagonistas de estas elecciones y que de ellos dependerá el éxito y transparencia de las mismas. Si usted quiere saber si fue elegido jurado de votación, puede consultar en nuestra página web, comunicarse a la línea nacional o verificar los listados en lugares públicos. Si su nombre aparece, puede capacitarse en el curso virtual de nuestra página. Cartillas impresas o asistir a los cursos que se ofrecen en cada municipio. Registraduría Nacional del Estado Civil. El servicio es nuestra identidad. Hola, estamos de vuelta con este especial de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Jurados de votación. Garantía de voto libre. Y como yo también soy colombiana y puedo ejercer el derecho al voto, pues voy a hacer el procedimiento para que todos lo conozcamos. Estas son las instalaciones de la sede central de la Registraduría Nacional del Estado Civil en Bogotá. Hola, Carlos. Hola, Sandra. ¿Cómo estás? Muy bien. Cuéntame, ¿qué es lo primero que deben hacer los jurados cuando el ciudadano empieza a sufragar? Bueno, se reciben los tres formatos de cédulas habilitadas para votar. Una vez recibidos, se verifica en el listado de sufragantes C10 de que el ciudadano esté habilitado para votar en dicha mesa. Si está habilitado, se procede a subrayar el número de cédula y se procede a entregarle los tarjetones electorales. Otro jurado anotará en el Registro General de Votantes, E11, frente al número de la cédula de ciudadanía, los datos del elector, apellidos, nombres y género, y se registrará la impresión dactilar del dedo índice de la mano derecha del elector. Una vez registrado el elector, el jurado encargado firmará en el dorso las tarjetas electorales y le entregará al ciudadano un ejemplar de Senado, otro de Cámara y uno de Parlamento Andino. También se le entregará una tarjeta de la consulta del Partido Conservador o del Partido Verde para la escogencia de los candidatos a presidencia. De igual manera, en los siete departamentos de la costa atlántica, se entregará la tarjeta de consulta Caribe. ¿Pero qué pasa si un jurado comete un error al transcribir un documento de identidad? Si el jurado de votación comete un error al transcribir el documento de identidad, lo que tiene que hacer es, en el formato E11, hacer la observación respecto al error que ha cometido. Toda vez que llega a las cuatro de la tarde, la mesa debe coincidir en cuanto al número de votantes, es decir, que no se exceda y que podamos nivelar la mesa sin ningún inconveniente. ¿Y qué sucede si un elector llega con publicidad política al puesto de votación? Lo primero que hace la fuerza pública antes de ingresar al puesto es verificar que las personas no lleven publicidad ni nada que sea alusivo a alguna campaña política y mucho menos un jurado de votación. Gracias. Entonces, en este punto ya estoy lista para acercarme al cubículo y hacer mi elección. Correcto, ya puedes ejercer tu derecho al voto. Muchas gracias. Si el elector se equivoca al marcar, se le podrán entregar otras tarjetas igualmente firmadas por el jurado. Pero en todo caso, deberá reintegrar la tarjeta o tarjetas que dañó. El jurado las marcará como inservibles y las depositará en el sobre uno de color negro. El elector es la única persona autorizada para depositar sus votos en la urna porque es la persona que tiene toda la autoridad y es la única que debe coger las tarjetas electorales. El elector está en la obligación de depositar en la urna por quién va a votar y si decide no votar por alguna de las corporaciones, la debe devolver a los jurados para que ellos le escriban inservible y la depositen en el sobre color negro. Los electores deben ingresar solos a las urnas de votación, exceptuando algunos casos como los mayores de 80 años, los ciudadanos con limitaciones de visión sin importar su edad y los ciudadanos con limitaciones físicas siempre y cuando ellos mismos así lo requieran. Jurado. Recuerde que los votos de consulta del Partido Conservador y del Partido Verde, como los de la consulta Caribe, se recolectarán en otra urna. Culminada la elección efectuada por el ciudadano, el jurado de votación deberá regresar el documento de identidad al elector. Además se le entregará el certificado electoral que deberá ser firmado por el jurado. Gracias. Bien, ya casi son las 4 de la tarde. En pocos minutos se cerrarán las urnas y los jurados de votación seguirán demostrando su honorabilidad y de unidad con la democracia y el futuro de nuestro país. Frente a este crucial momento de la jornada electoral hay varias inquietudes. Tenemos esta que nos llegó desde la ciudad de Tuja. ¿Qué pasa si a las 4 de la tarde aún estoy en la fila de votación? ¿Ya no me reciben mi voto? Si son las 4 de la tarde, las personas que se encuentran dentro del cubículo con la tarjeta en el área de marcación podrán sin ningún inconveniente depositar su voto, es decir, terminar el procedimiento como tal. Si por alguna razón llegaron las 4 de la tarde y hay algún ciudadano en la fila y no se le ha recepcionado el documento, pues lastimosamente no podrá ejercer su derecho al sufragio toda vez que ya ha culminado el tiempo. La hora establecida que es de 8 de la mañana a 4 de la tarde. La hora establecida que es de 8 de la tarde. Culminado este proceso, en la última página del formulario E11, correspondiente al Acta de Instalación y Registro General de Votantes, se anotará el total de ciudadanos que votaron en la mesa.